Hola, te invito a que no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Club Pachuca Tuzos en Facebook. Jornada 12 apertura 2018 y los Tuzos del Pachuca viajarán al Estado de México y se meterán a una de las canchas más complicadas del balón piasteca, el Nemesio 10. Ambas escuadras con un historial importante en México y siendo de las más ganadoras en lo que va de los torneos cortos. Duelo de pronóstico reservado y estos son sus hombres a seguir. Rodrigo Salinas Dorantes nace un 9 de mayo de 1988 en Apisaco, Tlaxcala. Mide unos 79 metros y pesa 74 kilogramos y se desempeña como defensa. Salinas inicia su carrera deportiva con Puebla, pasa a Monarcas Morelia, le sigue Pachuca, Tijuana, Atlas y actualmente defiende los colores del Toluca. Hombre fundamental en la defensa de su equipo, con importante recuperación de balón y gran aporte ofensivo. Se caracteriza por llegar de atrás, siempre con balón dominado y generalmente estas jugadas terminan en gol. Por sus festejos le han llamado el stripper. En el actual torneo ha jugado 11 encuentros, los 11 como titular, con dos goles, 990 minutos y cinco tarjetas amarillas. Enrique Luis Tiberios nace un 31 de diciembre de 1988 en Santa Fe, Argentina. Mide un 83 metros y peso 80 kilogramos de posición delantero. Tiberio es un jugador desequilibrante, con gran olfato de gol. Generalmente busca iniciar y terminar sus jugadas, aparte de que sabe botarse bien de su área y generar espacios. Los goles son constantes en este elemento de los diablos. En el presente torneo ha jugado siete encuentros, cuatro de titular, con dos goles, 364 minutos y dos tarjetas amarillas. Antonio Ríos Martínez nace un 24 de octubre de 1988 en Arcelia Guerrero. Mide unos 72 metros y pesa 74 kilogramos de posición mediocampista. Antonio Ríos desde el 2009 es jugador de los diablos, iniciando su carrera con una escuadra filial. Ríos es fundamental en la media cancha de su escuadra, gran recuperador de balón con clase y efectividad. También cuenta con aporte ofensivo y en el esquema de su equipo suele ser inamovible. También tiene gol. En el actual torneo suma 11 juegos, los 11 de titular, con un gol, 926 minutos y dos tarjetas amarillas. Rodrigo Salinas, Enrique Triverios y Antonio Ríos son los hombres a seguir cuando este domingo los tuzos del Pachuca se metan al Estadio Nemesio X y enfrenten a los Diablos Rojos del Toluca al jugarse la fecha 12 de la apertura 2018.